Ya regresamos Ya estuvo, pues Vaya diablo, estábamos en el tío Ya estuvo Ya estuvo Yo solo vi que le dijo al tío Le dijo ¿Lo puedes mojar aquí? Sí, sí O sea, que tiene cuello aquí, va Tiene cuello Es que todos son familia, vecinos Le voy a contar Le voy a contar lo que pasó ¿Qué le pasó? El otro es el vecino este ¿Ah? Yo no lo había visto Y le quebró Le quebró el gancho La cubeta, don Johnny Don Johnny, la cubeta Te lo regaló No, hombre, le quebraron el Ya no, no lo acabas de ir ¿A quién, hombre? La cubeta está allá Por donde la yo salí No, bien, la cubeta No, no se ve la yo salí de la cámara Mira, pues, allá la fue quitarme Ay, ya te he dicho Yo no veo nada, vos Allá está, ve Sápelo Espera, maestro, vamos a abrir aquí Toma, no se puede Ay, ay, ay Se lo metió ¿La qué? Ay, Dios Miren, es la mamá bruto Allá la está metiendo, Julio Por eso, la moto Por eso, la moto Y esto, cama, ¿cómo vamos a pasar aquí? Dame, qué vergüenza Quiero ver uno por uno Quiero ver uno por uno, voy a ir saliendo Buen parqueo, dice Vamos a ver, chiquilín Ay, la cama Y este, que sabe manejar Acábeselo a ver, si acabeselo No, me lo acabo porque vuelvo a tener que manejar Yo le dije cama y así se parquea Sí, miren ¿Cómo que se aprendiste cama? Si vos querés que te lo deje aquí Yo te lo dejo aquí Pero lo que pasa es que Aquí te va a tocar Lo que si quieres salir Tengo que dejarle espacio ya Aparte de eso Que la calle no va recta Ahora Y ahora Miren señor, va a arruinar el palo. El palo lo vamos a dejar, don Carlos. Sin palo le vamos a dejar. Lleva la mitad del palo ya. Cerra bien. No habrás tiempo en medio. Dele para que se la lleve él. Pero si querés, el parquea lo mejor que nada. ¡Va! Yo no estoy acabando, ni siquiera he hecho mal. Bien, bien. No hablo nada de por qué va a venir, dijo. Yo no puedo parquear, pero a mí no hay ningún problema. No tengo problema. Solo por qué? Solo por qué? Acabarme la chiquita. No, pero yo salí así, no traía. Ah, la suegra decía... De aquí, de todo. Para usted no, pero para la muchacha. No, unas amargadas. Oye, becí. Yo no dije tu nombre. Pájame, entonces la chiquita le pongo por ahí. Pájame. Pájame, pájame. Pájame, pájame. Y es que no tenés miedo a veces no a tus nombres. ¡Eh! ¡Eh! Espérate, espérate. Por eso es que estás diciendo. ¡Ay, como estamos! ¡Ah, sí! Por eso es que estás diciendo. Por eso no está diciendo, porque la ginástica ahorita ya se descuadró. No. Se descuadró. Es que mira que le dijo que se te ha dicho otros nombres. Azúcar, de la margada dice... ¡Eh! Miren, hasta en casa ajena andan peleando ustedes. Dicen que papá está durmiendo. Está durmiendo tu papá. Está durmiendo tu papá. No hay chicas por allá abajo. No hay chicas por allá abajo. No hay chicas por allá abajo. Es que ando soltero. Ajá. Ah, la choco. En busca. Hola. ¿Vos la haces? Envidiosa, hablo porque a mí me salen. No atrejela. Nunca ni diablos. A ver. No, lo ha pasado pues. Ah, ok. Pues vamos a ver. ¡Con permiso! ¡Eh! Miren. Esta es la casa. Miren, no le dijo nada a ella. No le habló... Sí, sí, pero... No le habló de tempranito ella diciéndole... Ordenle, mamá, que no sé qué, que no es bueno. No, yo no estaba. ¡Ah! O sea que... Nadie. No, anda haciendo hermandad. ¡Ah! Mi hijo también no está. Mi esposo no está. ¡Qué barbaridad! Ya voy, le digo que me esperen un poquito. No, hombre, pero usted no se preocupe. No le habló de mamá. Diciéndole mamá, miren, tienen que preparar esto. ¡No! Pero... Y gran susto que me acabo de pegarle a Jocelyn. ¿Por qué? No, le estabas diciendo vos que tu papá estaba dormido y yo bien calladita. Sí, y es educado cuando lo despiertan. Diciéndole... Si la maca está ahí vos. Así dijo, fíjese. Por no enojado. De que el papá estaba bien dormido y que bien enojado si lo despiertan. Por eso no lo quería traer. Mi esposo no está porque se ha venido el carro. ¡Ah! ¡Ah! Aquí me toca a mí, ajá. ¡Vaya! ¡Vaya! Llegamos a... Llegamos a... No, claro que sí. Pero está bien bonita la casa. No lo vuelves de estar flaco, miren. Está bonita. Le tengo que poner una... Ah, vaya, pues... Pasemos, pues... Le tengo que poner quejas de su hija como siempre usted. Ajá, por eso queríamos pedir. Sí. Para empezar, ella no quería traernos a su casa, fíjese. Es que lo que pasa bien, ¿sabes qué pasa? Ajá. Que yo no paso aquí. Ajá. A veces trabajando. Y a veces me voy a hacer mis cosas. A chotear, a chotear, ajá. Y bien todo con mi esposo. Ajá. Pero este... A veces no hay nadie aquí. Y quizás ella dijo, no, a ver, nadie, ¿cómo lo van a atender? Bueno. Que aunque sea cafecito, gaseosa, agua... No, no, no. No, no, no. No te preocupes. Y me hubieran dicho desde ayer. No se preocupe. No, no, no. No, no, no. Mejor ya venir con medito para no ponerlo en apuro y nada. Muchas gracias. Gracias. Cuando queramos, cuando queramos venir. Es un mes de casa, pero... Gracias. Cuando queramos venir. Cuando quieras. Vaya bella bella que chove. Sí. Se imagino. Nos llegamos aquí a dormir aquí, uno por aquí. Ajá. Sí. 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 Yo le pongo dos jamacas. Ahí cabemos. Sí. 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 Y la Christina va a salir ahí el redondel de la popa. Sí, ahí aquí. Sí. Sí. este es su hogar jocelyn porque tan callada pues si lo nerviosa está tronándose los dedos es cierto quiero conocer esos tres gatitos no 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 está bien no tiene está bien así antes de eso mire piense que le damos la sorpresa ya fíjese que te franquita y a tres maletas allí y una pregunta sandra como cuánto vale esta soda está grande cuánto vale esta soda grande 5 dólares por una 2.50 cada lata no está grande y aquí vale 90 de esa grande y allá a los 50 fuimos a pagar por acá y está pidiendo doble soda y julio también y la alejanda también y aquí 90 centavos definitivamente cuando ella está grande es que la asustaron ustedes al menos le venimos a conocer ya vimos que ya vimos el escondite de ella y de ver a ver ahí está pues si lo ponen a dios y ya los invitando como que es lo que hayas ya se asusta de mucha gente la amor de amor de ella la mera mera chiquitito igual pensaba ver así para ver la mamá de verdad pero a ver unos gatitos y chiquitos los hijos para nosotros que amamos a los gatitos por más grande que estén siempre le vamos a decir si siempre en el núcleo he llevado comida a un gatito que está ahí todo triste yo mi gata ya está grande mire estaba viendo que esa cosa no es para ejercicio es para cuando venga un novio de la jocelyn ahí lo guinda ahí la prueba o sea que a franklin lo guindamos ya ahí